¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Acabamos de terminar ya el maratón Lala Miren, ya traigo mi medalla Si me costó bastante trabajo, lo tengo que reconocer La rodilla al 100%, las piernas al 100% Hoy lo que fallaron fue las plantas de los pies Pero mira, la terminamos Regresamos, ya estamos de regreso en los maratones Gracias a Dios las piernas no me molestaban absolutamente nada Era mi preocupación, la rodilla La rodilla derecha era mi preocupación Tenía miedo de que otra vez se me fuera a lesionar Ya ven que me lesioné y me alejé de las carreras como por dos años Pero gracias a Aldo Patiño, al Tuer Tomás A tantos doctores que me alivianaron Para estar hoy, hoy estar aquí en la comarca lagunera Cumpliendo un sueño más No me fijé en el tiempo El tiempo para mí en esta ocasión fue insignificante Lo importante para mí era cumplir Tengo que reconocer, más o menos como por el kilómetro 30 Y ahorita me entró en la mente la idea de brincarme la barda Y meterme a los que ya venían de regreso Lo tuve que reconocer Y o sea ya, para que doy la vueltota ya No quiero dar la vueltota Pero me acordé algo Hay gente que están siguiendo mis pasos Principalmente mis hijos ¿Y qué les iba a decir? ¿Que su padre es un rojón? No ¿Dónde dejaron el carro? ¿Dónde es el carro? Allá Campeón Gracias Aquí estamos contentos Se vienen mis papás conmigo Ahora vamos rumbo al carro Voy a correr mi segundo maratón Caminando rumbo al carro Pero físicamente me siento bien Lo único que me duelen son las plantas Me dieron masaje en las plantas en dos ocasiones Pasó mucho por el kilómetro 29 Unos chavos de la facultad de medicina Que le agradezco en el alma Se llama Manuel Chávez Muchas felicidades Chuy, Michuy Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias Manuel Lo logramos Costó mucho trabajo Claro que sí Yo lo planeé No sabes cómo Pero serían cosas diferentes Y así es la vida, ¿no? Uno planea y pues Dios dispone Yo planeé Que vinieran mis esposas y mis hijos Y no pudieron venir profesiones escolares Planeé que Las piernas no me fallaran Y sí, eso lo cumplí No me fallaron Pero las plantas Ahí me fallaron Yo seguía corriendo Y sentía como que me quemaba Cada paso era Un ardor impresionante Caminaba Y volvía a correr Así fue más o menos Desde el kilómetro 30 Pero miren Tuve esa opción De brincarme la valla Y ser transero Pero no Eso no va conmigo Eso no va con la mentalidad De los corredores Y le seguí Le dimos la La vueltota A Torreón Jardín Al campestre La Rosita Una vueltototota El maratón estuvo impresionante Muy bien Muy padre Ahí traigo ya Mi playera De finisher Ni modo Aguántense Voy a estar toda una semana Con esa playera Él me la va a traer Mostrando Me toca ir a A la televisión El viernes Me la voy a llevar Voy a llevar mi Medalla ¿Cómo estás Aldo? ¿Hazas por ahí? Lo logramos Aldo Gracias por tu ayuda Sin tu ayuda No lo hubiera hecho Aldo En serio Gracias Aldo El mejor médico del deporte La rodilla me funcionó Perfecto Aldo Perfecto Lo que ahora me fallaron Fueron las plantas De los pies El metatarso Me quema Como si estuviera ahí Chile Chile Ángel Macías El Yulbi Felicidades hermano Gracias Aquí andamos en Torreón Terminando el maratón Lala Estamos en la vueltecita Aquí a mis espaldas Está la vueltecita Que se hace impresionante Mente larga Ahí tuve el gusto De que mi papá Pudo entrar conmigo Me dio mucha alegría Ahí nos levantamos Las manos de triunfo Lo logramos Lo dedicamos especialmente A toda la gente Que está en el cielo ya Hijos Hermanos Padres Yo pues en especial A mi hermano Y me gustó mucho Porque yo Yo en mis redes sociales Les pedí Si me ves Dime que Hola Chuy Mario te está acompañando Así les pedí En mis redes sociales Y una chica Me vio Y me dijo Oye Chuy Ya que como que volteo Oye Chuy Tu hermano Mario Está contigo No hombre pues Se me cayeron los calzones Me sentí ahí muy contento Me encontré amigos Del francés Me encontré amigos Del ala Me encontré gente Que me dice Oye Chuy Yo te sigo por youtube Hasta famoso Me sentí Si yo Vi tus videos Y me animaste a correr No hombre pues Que mejor regalo Eso amigos Si lo Lo logramos Nosotros llevamos Para Para la casa Si me siento bien Pues tomo el camión De las seis Si no Pues el camión De las Diez de la noche Pero si Si traigo la intención De regresar Porque Gracias de chamba Y también Mi hijo Miguelito Está enfermito Si traigo Hay preocupación Por Por él Pero ya Súper contento Muchas gracias La gente No saben Cómo apoya Aquí la gente En la comarca Lagunera Híjole Lerdo Padrísimo Torreón Jardín Campestre La Rosita En nombre En todos lados Hay la gente Apoyando Animando Si me sentí Súper Súper padre Mira que estoy En la esquina De Radio Torreón Aquí donde Venía yo Muy seguido Cuando vivía Aquí en Torreón Aquí venía Una vez a la semana A un programa De radio Ahí conocí Un gran amigo José Luis Moreno Meléndez Que ahorita anda En Houston Ay que se te cayó Madre Aquí ya vamos A avanzando Ya vamos a bajar Ay Las piernas Me funcionaron Pero bastantemente Bien amigo De ahí no me puedo Quejar Las plantas A ver Después te marco Aldo Para ver Si tiene Dios Ahora con las plantas De los pies Metatarso Y la parte interna Del pie derecho Del pie izquierdo Perdón Si me dolió Bastante Pero rodilla Con lo que Me recomendaste Aldo Al 100 Al 100 Me la pasé Súper padre Pero ya terminamos Gracias a Dios Ahorita Voy a estar tomando Gatorade Porque me siento Muy Me siento deshidratado Siento la boca Muy seca Estamos terminando Somos como unos 28 o 30 grados Ahorita checo bien Cuál es la La temperatura Teresa Cortinas Felicidades Muchas gracias Teresa Lo logramos Ahí estoy Me sirve para Hablarles a mis alumnos A mis hijos A la gente que me sigue En mis conferencias De que los sueños Se pueden cumplir Si solo si Le trabajas Es riesgoso Claro que si No te lo niego Pero si trabajas Si te esfuerzas Si te preparas Si te juntas Con gente Que te va a animar En lugar de gente Que te va A bajar Todo es posible Todo es posible Les mando un gran saludo Amigos Ya estamos llegando Más o menos Allá Al carro Lo logramos Octavo maratón Y esa historia Ya lo Lo logramos No me importa El tiempo Me importó Que lo logré Me importó Ver a tantos amigos Me importó Ver gente Que me Que me ve En youtube A veces Les estoy sincero Me siento Como que le hablo A la nada Está escuchando Lo que estoy diciendo En mis redes sociales Y si 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 Me da el bajón Pero Cuando la gente Me ve y me dice Chu Yo te vi en las redes sociales Digo Oye Esto va en serio Saludos amigos Ay También viene la maestra Betty Muchas gracias maestra Betty Lo logramos Gracias usted por el apoyo Ahí me pasa la foto Ahí me tomé una foto Con usted La maestra Dios me la bendiga Bye bye